Mi papá de la angustia Todos días casi me duermo ni conmigo Pensando que cuando muera este llanero Cuando durará el velorio Esos que dicen querer romper Pero por dentro es más desplazado de un día Otros que a verdad me aprecian Y es más más duro que otro por tomar guayunos Muchos irán a rezarme Otro barco, un barzo, yo lo pienso De lo que quiero, me siento lindo a todo Ojalá pueda llevarme cuatro delitos a dos Porque no soportaría maltrato ni tu modo ¿Quién sería de mi caballo un bonito ruso y moro? Tengo que ponerle bañas a mi viejo solta de ojo Por mi favor el caballito cayó triste abandoso ¿Cómo es lo que quiero, me siento lindo a todo? ¿Por qué no se encha le pega mi caballito no loco? ¿Cómo es lo que quiero, me siento lindo a todo? Mi sombrero señorial, tu rincón solo va a quemar de amor En el tiempo paso armado, la que la impienza, la que mi ilustra Mi carante sonista, la sola guardia con tu santo son Al caneggio y el silencio, la ruptura risa, se te interviste en choc Ojalá que mi señora, no vaya a tener un cantor Y permita que mi sombrero se lo ponga en tu demora Que no tenga fundamento ni sombreras con el sabor Cuando recuerdo esas cosas, estoy borracho en el oro Me muro camarita que se merece a nuestro oro Al saber que mi reba va a ver a mi todo Como siempre le recuerdo a la mujer, yo le imploro Y no vengo vagabundo, queriendo ponerle oro A mi no se los querido, no se eres quien más amó ¡No se los levantó!